y si llegaba llegó el delivery entonces miren para alguien que es común y una colina es común van a decir ay qué ridículo va pero para aquellos que hemos vivido en una colonia difícil donde tú digamos que eres un pollo campero quieres una pizza quieres algo no y no lo y no lo tienes es como se llama es difícil va es difícil como se llama poderlo poderlo como se llama tener porque de pronto ya no ya no ya no lo venden o no están ahí en el lugar miren todo eso para allá en la colonia con texas todo eso es para acá y aquí aquí vamos a ir a una zona me pareció raro porque los de la moto que van allá se me echaron viendo mero raro pero por eso hice un viraje amplio por si me tocaba regresarme pero no como les digo esta es parte y aquí vamos a salir buenas y aquí vamos a salir a lo que es la calle del arte entonces tal vez es lo que muchos suscriptores a veces no comprenden porque si me pusieron un comentario pero la zona siempre hay más tiempo a ti pero como te puedes abastecer si no te llevan tienes que tú salir a comprar y acuerda que si las compras el transporte y todo es más caro no es como que te la lleve la misma empresa entonces eso es lo que ahora se siente bonito estar viviendo lo que estamos viviendo porque porque ya de pronto no hay problema no hay problema para nada pues buenas no hay problema para nada entonces es ahí donde se vuelve mira aquí fue donde entramos que le digo yo que es lo de la línea y se extiende varios varios lugares entonces por acá para acá es parte de la colonia de la colonia magaña creo yo la colonia magaña donde ustedes pueden pueden ver entonces ahí es donde nosotros decimos qué bonita está la zona o de pronto miren que andamos por lugares que le digo yo jamás me había pasado cuando un creador de contenidos ha venido a meter a estos lugares nadie nadie porque algún aún hay temor yo no tengo que tenía temor de venir pero la verdad es que bien qué bonito está este pino bien o sea yo tenía a un temor de venir a hacer hacer un vídeo y pasar por esta zona pero la verdad es de qué pues uno tiene que ver cómo y mostrarles a las personas lo que se vive en este lugar en este lugar como les dice la colonia magaña magaña creo yo la magaña y vamos a ir a saber miren ahí están pedidos llave ahí está un muchacho despedido ya que alguien de aquí hizo un delito de un pedido entonces imagínense qué bonito qué bonito es que ahora podamos hacer un pedido de de ya sea pollo pizza lo que quieras comer y que te lo lleven hasta tu casa cuando antes no se podía hacer patrón como se llama esta colonia como se llama esta colonia patrón la esperanza para allá la esperanza y aquí donde vamos ahorita y yo voy conociendo porque tengo rato de no conocer por acá aquí se da la vuelta a la calle la magaña y toda la magaña si se va por toda aquella calle por la viven la colonia buena vista buena la famosa colonia el tunco el tunco si se va aquí recto si se va a entrar a la cosa de ahí macas y de ahí de ahí de última calle sale para el centro mire y cómo está la cosa está tranquilo y aquí mire ganario está tranquilo qué bueno va porque fíjense que yo soy víctima de las pandillas si todos hemos digamos sufrido algo señal puñalada a mi hermano al nombre de las casitas me jodieron yo sé que este es un canal si ay no lo lastimaron mire pues un cuerpo de palazos y un puñón que tremendo y me quebraron todos los dientes y ahora ya están todos tranquilos gracias a dios que bueno bueno que testimonios de que ahora las cosas han cambiado pues gracias a dios mire que hasta cuando tiene un presidente con los huevos bien cuadrados si si así era imposible andar así como ando yo no antes cuando aparezco que me pregó al menos este de la pandilla el task el darwin y el diablo y para colmo el tal darwin que me apuñaló tuve que considerar como esto que hasta el fiscal de acuerdo con él y la jueza me dijo que no podía llamar del delincuente que no podía verlo ni siquiera de frente imagina eso fue víctima de ellos sí pero bueno gracias a dios ya todo está bien hoy me dejaron o aquello que para mi trabajo me cuesta porque me dejaron de pie a todos nuestros huesos por trabajar me cuesta porque me dieron con piedras mejor donde estés y mames y me daban contra las paredes al final mi señora me levantó casi muerto casi muerto sí pero en el hospital y gracias a dios estoy volviendo respirando y caminando y esas personas marinas ya no están por aquí bien están presas están presas ahora aquí aquí esto está sano aquí uno puede caminar a madrugada todo bien tranquilo pasamos una navidad excelente excelente el 31 de diciembre excelente ok tan pasivo que híjole hoy no puedo quedarte unión bike si si y antes como si muchas gracias patrón cuídense bendiciones que todo salga bien voy a ir a la magaña y bendiciones ahí para arriba está la victoria ok bueno señores miren testimonios testimonios vivos de de lo que adiós no mirar aquí decía ahí había un rotulo que decía no girar aquí va a enseñar como les digo web puchis sí que hay adrenalina en este en estos vídeos porque ando solo ando solo señores ando solo o sea imagínense o sea cualquier cosa pero gracias a dios pero bueno esto es parte miren de lo que se vive aquí en yo le digo la nueva tranquilidad así que es parte de la colonia magaña aquí vamos a salir a lo que es la zona del parque colón y la zona del colón así que si les ha gustado estos vídeos por favor apóyenme por favor regálenme un like apóyenos porque no es nada fácil hacer estos videitos así que cuídense conocimos algo lugares que nadie quería visitar lugares que no vienen a visitar lugares que una cámara muchas veces no entra pero nosotros si entramos así que bueno me despido desde algún punto de saltar con nuestra frase que dice pasen a la bonito tremendo esto sí guau no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.